Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez. Continuamos en esta charla con los candidatos a la Alcaldía de León. Y hoy tenemos en el estudio a Paola Aceves, la candidata del PRD, a quien saludo con muchísimo gusto y le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Paola? Muy bien, Carmen. Muchísimas gracias por darme el espacio y, bueno, para poderle platicar a toda tu audiencia nuestra visión de gobierno. Paola, pues qué bueno que estás aquí platicando con nosotros. Te ubicamos ya varios desde que, bueno, se inició esta campaña. Llevamos un rato, un poco más de un mes en campañas. Pero, bueno, hay mucha gente que seguramente todavía no te conoce. Hay otra que seguramente sí, que ya te ha topado en algunos eventos donde has estado, que ya te vio también en algún foro. Pero cuéntanos para saber quién eres, quién es Paola Aceves, qué haces de tu vida, qué te motiva y por qué siendo tan joven estás participando en la política de manera tan activa. Sí, mira, Carmen. Paola Aceves, bueno, es una persona, una joven de 25 años, idealista. Soy licenciada en Derecho por la Universidad de Guanajuato. Tengo un diplomado en Administración de la Justicia. Soy la segunda de cuatro hijas. Soy leonesa. Y realmente lo que me inspira, pues, es ser el ejemplo de mis hermanas menores, ¿no? El poder enseñarles o mostrarles que las cosas sí se pueden hacer de una manera distinta. Es por eso que el día de hoy estoy de este lado contendiendo por la Alcaldía de León, uno de los municipios más importantes del país, y que realmente representa todo un reto y una gran responsabilidad. Los jóvenes no somos personas incapaces o que no tengamos realmente las cualidades y aptitudes para ejercer un cargo público. Soy de la idea de que realmente nosotros podemos hacer un cambio en la política, que sea de una manera distinta y no venir a crear un molde que ya se tiene de un partido o de un candidato político. Realmente el hartazgo de la política está de una manera exponencial en el municipio y en todo el país. Realmente la gente ya está harta de ver a los mismos rostros y que sea lo mismo de siempre, las mismas estrategias. Es por eso que nosotros iniciamos este proyecto juvenil, claro, representando a un partido, quien es quien nos dio la oportunidad de contender. Sabemos que es una vía por la cual podemos llegar hasta esta instancia, pero realmente nuestra visión es más innovadora, crear un gobierno abierto, transparente, y realmente eso es lo que nos motivó precisamente, el poder hacer algo desde nuestras trincheras, no solo hacer una crítica, sino también proponer y hacer lo que nos corresponde como ciudadano. Oye, Paola, a veces hablamos como de población joven y, bueno, sobre todo en la política, hablamos de un candidato joven y resulta ser que los candidatos jóvenes ya andan entre los 30, 40. En realidad tú de verdad sí eres una candidata muy joven. ¿Tienes cuántos, 25 años? 25 años. Oye, y por ejemplo, en esta cuestión, ¿qué experiencia has tenido en la política? No sé si es la primera vez que te acercas a un partido, pero, bueno, ¿cuáles son? Ya me comentas un poco las motivaciones de fondo, ¿cuáles serían las propuestas? Sí, mira, bueno, realmente en esta contienda o que nos acercamos a un partido político sí es la primera vez, realmente es la primera vez que contiendo por un cargo público. Anteriormente fui asesora parlamentaria del Congreso del Estado y, pues, realmente ahí te vas dando cuenta desde la parte legislativa, pues, algunas cuestiones que deben de mejorar. Nosotros ya como plan de gobierno, nuestra línea principal es crear un gobierno electrónico donde, bueno, usemos todas las herramientas tecnológicas para transparentar y ejecutar todas las políticas públicas de nuestro municipio. Sabemos que ahorita todo el sector privado, pues, está avanzando. Realmente con la pandemia nos dimos cuenta que ya no podemos seguir estancados sin la utilización de estos medios de tecnología. Realmente estamos avanzando y como gobierno no nos podemos quedar atrás. Es por ello que nosotros tenemos esta visión de crear este gobierno electrónico a través de la eficiencia de sus trámites, desburocratizar menos todos estos servicios para la ciudadanía. Tenemos, bueno, propuestas en cuatro ejes principales, que es el tema de seguridad, el tema de educación, el tema de reactivación económica y el tema de salud. Son cuatro grandes ejes que, sin duda, bueno, cada uno va teniendo también casos particulares y una propuesta para cada uno de ellos. Pero igual te puedo platicar, por ejemplo, en el tema de seguridad, que es el tema que más le duele a la ciudadanía leonesa. Nosotros visualizamos una solución al problema en tres ejes principales. El primero de ellos es la prevención a través de la recuperación de espacios públicos que, si bien ya tenemos algunas minideportivas, algunas plazas de la ciudadanía, podríamos estar recuperándolos, impulsándolos y crear kioscos de la juventud en todos estos puntos y también en, bueno, en colonias que son focos rojos o que tienen una alta incidencia de... Delectiva. Delectiva, exactamente. El poder crear estos kioscos, y yo siempre lo he dicho, ¿no? No solo se trata de pintar bardas y poner ejercitadores, se trata de realmente darles un seguimiento total a estos espacios, que se les den talleres, no solo en clases deportivas, ¿no? Sino realmente en actividades educativas, culturales, que les permitan, pues, focalizar todas esas energías a los adolescentes, a los jóvenes y que los alejen de cometer algún delito o de todas esas actividades ilícitas, ¿no? Realmente esa es la intención, apostarle por la prevención es lo principal, porque sabemos que la reacción, pues, podrá contener la violencia por un momento, pero realmente no se va a terminar. Sabemos que esta estrategia ha sido una estrategia fallida, tanto por gobierno local como por el estatal, porque realmente no les ha funcionado. Ha habido programas como Escudo, que son de reacción, y realmente qué resultados nos han tenido ninguno. Entonces, nosotros sí somos, estamos convencidos que la prevención es la clave, pero también habrá otros dos ejes. El segundo de ellos es la dignificación de nuestros elementos policiales. Realmente ahorita la gente ya no tiene confianza en los policías, se sienten inseguros también con estos elementos, pero también creo que es por la falta de condiciones dignas para ellos. Realmente un sueldo, yo siempre lo he dicho, un sueldo de 15 mil pesos al mes corresponde al riesgo que corren día con día a cómo está la situación de inseguridad, no lo creo. Además de que no solo es el sueldo, sino todas estas prestaciones laborales, de vivienda, de, no sé, de prestaciones, o sea, realmente que les puedan garantizar una, pues, una vida digna. También tenemos que ser conscientes y cuidar a quienes nos cuidan. Ya en tercer eje, bueno, es el servicio civil de carrera, que siempre lo he manifestado, ya está en ley, sin embargo, no se garantiza. Una cosa es que esté en ley, y yo me he dado cuenta, porque cuando estuve en el Congreso del Estado, hay muchísimos temas que ya están plasmados en una ley o en la Constitución, pero a la hora de ejecutarlos realmente no se les garantizan esos derechos. En el servicio civil de carrera, pues, queremos tener una capacitación constante para nuestros policías, que se les pueda dar clases, no sé, de derechos humanos, del uso excesivo de la fuerza, para que lleven a cabo su labor de una manera adecuada y recuperar la confianza con los ciudadanos. Oye, Paola, en este caso del tema de la policía, se hablaba mucho, algunos candidatos también lo han comentado, del tema de ampliar la capacitación. ¿Tú estarías a favor de ampliar la capacitación? ¿Consideras que la que tienen es suficiente? ¿O apostarías nada más por algunos cursos extraordinarios? No, estoy convencida de que se debe de ampliar la capacitación. Anteriormente se tuvo un programa para atraer elementos policiales y eran cursos al vapor de cuatro meses. O sea, en cuatro meses realmente no creo que se pueda preparar a un elemento, porque no solo es saber utilizar un arma, yo lo digo, es realmente saber realizar su labor de una manera adecuada con el respeto a los derechos humanos, que ahorita es todo un tema y que llegan los casos a la fiscalía y se caen porque no se llevó a cabo el debido proceso. Entonces yo estoy convencida y claro que se les debe de dar una capacitación más amplia, se debe de alargar el tiempo de preparación para todos estos elementos. Oye, Pablo, otro tema que yo creo que a la población le preocupa más, además de la seguridad, es el tema económico, sobre todo después de la pandemia. En este rubro, ¿cuáles son las propuestas que te gustaría impulsar? Sí, mira, ahorita con el tema de pandemia, pues muchos negocios cerraron, aproximadamente el 70% de los negocios cerraron, de un 100% del 70% cerraron porque no supieron cómo llevar a cabo o cómo vender sus productos a través de en línea o no sabían utilizar estas herramientas tecnológicas. Nosotros traemos una propuesta de crear un instituto municipal del emprendimiento. Realmente en este proyecto de política pública, lo que se pretende es llevar un acompañamiento total a todos los micro, pequeños y medianos empresarios o a quienes inician también, quieren iniciar un negocio. Porque actualmente con la pandemia vimos que Fondos Guanajuato otorgó créditos, pero realmente esos créditos solo fueron para unos cuantos, para grandes empresarios que si bien lo necesitaban, pues se dejó a un lado a esos pequeños y medianos empresarios porque no conseguían los requisitos que les pedía Fondos Guanajuato. Entonces, realmente este instituto lo que pretende es darle un acompañamiento total, no solo es un crédito o un impulso económico, que claro que es importante, sino también el poderles dar capacitación constante para la utilización de herramientas tecnológicas que les permitan en determinado momento ser autosuficientes. Le tenemos que apostar a la tecnología porque, como bien te decía, pues las grandes empresas ya tienen todo un modelo para vender en línea y todos estos pequeños comerciantes realmente se quedaron sin herramientas para poder subsistir durante la pandemia. Entonces, con la creación de este instituto se pretende dar un acompañamiento e impulso a todos estos negocios, además de una ventanilla de trámites mercantiles en la que nosotros pretendemos agilizar todos estos procesos, permisos, licencias para emprender un negocio. Actualmente la administración es toda una burocracia. Cuando tú quieres iniciar un negocio, tengo amigos emprendedores que han querido como instalar un nuevo proyecto y se enfrentan, o sea, la primera piedra con la que se topan es la misma administración pública que les pone trabas, requisitos extenuantes y que pues terminan por mejor no ponerlo o caer en la informalidad. Entonces, creemos que nosotros como ayuntamiento, como gobierno, tenemos que darle las herramientas y acercarnos con todos ellos para que se animen a estar en la formalidad y pues es un ganar-ganar. Entonces, con esta ventanilla de trámites mercantiles, eso se pretende, que con el uso de las tecnologías se pueda agilizar todos estos trámites y que termine tanta burocracia que actualmente existe. Oye, Paula, el tiempo para platicar pues es cortito. Me gustaría seguir platicando contigo probablemente ya más cercana a la fecha de elección. Te volvamos a invitar y ojalá nos puedas acompañar para seguir hablando pues ya un poco más cerca de las expectativas, de cómo ves la campaña. Pero por lo pronto, pues para que la gente te pueda seguir conociendo, me gustaría que nos platiques un poco de dónde encontramos tus propuestas, si te podemos seguir en algunas redes, si podemos a través de las redes ver tu agenda por si las personas quieren acompañarte en alguno de los recorridos que estás dando. Claro que sí, Carmen. Bueno, invitarle a la ciudadanía a que realmente se dé la tarea de conocer, de conocernos realmente a la persona y el proyecto, las propuestas. A mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Twitter, Instagram y Facebook como SoyPaola Cévez. Ahí estaremos subiendo tantos recorridos, pláticas con algunos sectores de la población, colectivos, de algún tema en lo particular. Y por supuesto, las propuestas también ya ahí se tienen para que las puedan consultar y que se den a la tarea realmente de conocernos, de que vean una visión de gobierno distinta, que no somos los mismos de siempre y que nos den su voto de confianza este 6 de junio al PRD, a Paola Cévez y que vean que realmente somos jóvenes, que queremos hacer una política distinta, que no somos los mismos, que no venimos de una élite económica ni una élite política, somos de trabajo, de esfuerzo y que queremos resultados distintos. Paola, pues te agradezco mucho la plática con nosotros. Te deseamos suerte en lo que resta de la campaña. Muchísimas gracias, Carmen. No, gracias a ti. También gracias a usted por acompañarnos en esta zona de entrevista y yo le invito a que continúe pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx.